Música Hay que esperar, hay que esperar. Todavía no, todavía no. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, bien. No, son un montón. Ah, no tengo bala. Hablado con razón. No, WTF. Perdón, le erré. Oh, acá sí. Va, hay que ver cómo está, pero... Acá está difícil, por lo general. Acá está difícil. ¿Esta es la parte del helicóptero ya? Sí, lo acabo de decir. Yo cuesté de preparar granada a la mano, eh. Y de la ballesta, ahí no. ¿Viene el helicóptero? Sí, viene el helicóptero y el... Todavía no, el helicóptero. Quédate quieto, chico, verga. Yo no tengo bala de la ballesta. Verga. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Hay otro. Me queda una bala, bolero. Me empieza con más extracción. Buena. No. Ok. Allá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Avancel, avancel, avancel. Uy. No, me la puso, me la puso, me la puso. Morí, va, al lado del auto. Ahí está re viejo, Vito. Ahí voy, ahí voy, ahí voy yo. Tengo un arma reciola ahora, boludo. Tengo un lábito virgo 4000. Jajaja. Soldado. Cuidado que salte del helicóptero. Cargamos el Wawawa. Sí. Carguen el Wawawa. No hay nada, ¿sabes? El helicóptero. Cargamos el Wawawa. Está el helicóptero. Está el helicóptero. El helicóptero. Ahí. Ahí está. Recarguen. Apunten. Apunten fuego. Fuego. Se va. Se va. Y se va. No, pero, ¿te escapa? Sí, 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 sí. Oh, el boludo te la puso en el cajado. ¿Ya está? Sí, sí, torri, torri. Sí, sí. Sí. No gasté ni una sola pala. Qué joder, puto. A ver, yo no gasté tanto. Cuidado. Mata. No. No. Hay un tiburón ahí. Hay un tiburón ahí. Sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. Picho de mierda esto. Sí. Sí. 100% padre. Sí. ¿Abriste el coso? Ahí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, boludo, sí. Ah, no, son dos tiburones. Uy, me mató. Son dos tiburones que es ahí. Ahí voy. Uy, boludo, lo que saca. Allá. Me va a matar, me va a matar. Mata. 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 Mata la putita. Au. Pásaron, chicos. No, estoy reviviendo a mis amigos, así como vos. Jeje. Man, se fue por el otro lado. Ahí sigue vivo el otro. Dale que está mojadito, lo creo. Está rey en el agua, boludo. Está rey en el agua. Mal, amigo. Está re calentita encima, boludo. Parece como que alguien se hizo pis. Oigan, pero. Oigan, pero. Oigan, pero. Lo veo a Pafito como nadando en el aire. Sí. Estamos nadando. Oigan, esperen a Lucho. Esperen a Lucho. Oigan. Maldita sea. Aquí estoy. Pero si tú eres el que está más adelante. Nosotros estamos siguiendo aquí. Bueno. Tensión en la superficie. Ve así arriba. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces Kratos? Vamos. Kratos. Kratos. ¿Por qué sigues nadando? Tienes el Pito Virgo. Tienes el Pito Virgo, Kratos. ¿Quién haces el Pito Virgo, Kratos? Oye, Kratos aquí. ¿Qué haces arriba? Tienes el Pito Virgo, Kratos. ¿Quién haces ahí? Tienes el Pito Virgo. Bienvenidos al mapa de Ariana, Shepedo. ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Oye. ¡No! 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 Me gusta a tu mamá, a tu papá Vaya, tengo el pito bien virgen, bro ¿Qué? ¿Se puede agarrar? ¿Se puede subir por esa cuerda? Sí Acá hay vida, ¿eh? No, te chupé todo, ¿eh? Bueno, toma, a ver, que alguien más chupe Eso es una basura de pers... No, me saqué vida No, pero... Ay, casi me caigo Venga, no se caigan, bros ¿No puedes subir por esa cuerda? No, entonces no se puede abrir Esto se está derrumbando Vaya, vito rápido Vito rápido Apance, muchachos, vamos a ir por aquí El vito precoz Ay, no Uy, hijo de puta Muy bien Apaga la linterna Venga, la linterna Venga, la linterna Venga, la linterna Oye, Fafita Tu puta linterna Yo no la tenía parada, chico Oye, tengo cuidado La tienes... La tienes prendida, bro Oye Acuérdate... Acuérdate de la tarea Si ves un campo de minas... Te alejas Te gira Te alejas Oye, Fafita Si ves un campo de minas, caras Tirarme de cola Jajaja Era el recontra más puto Tirarme de pija Jajaja Tirarme de pija No Oye, ¿por qué? Oye... ¿Es quién? Ay, no Oye, tenemos que frear a los demás A ver, ven aquí Podemos a... Podemos a... Yo creo que lo podemos a... Ay, no Como... Oigan, podemos abrirles aquí Aquí tienes balas, bro Eres... Eres tontísimo Aquí, aquí... Aquí tienes balas Sí, sí, ya agarré, ya agarré, bro Ah, bueno Eh... Chicos... ¿Van a venir? Sí, sí, pasa... Pasa que... El pelotudo ese se tiró Vete ahí Vete a la concha de tu madre, claro Eh, pará ¿Qué le haces a mi amigo, hijo de puta? ¿Qué haces la última vez? Me ha disparado Me ha disparado Sí, bro Sí, bro Lo he visto Es un mal nacido No se debe meter contigo ¿O no? Oye, te estoy hablando Ah, claro Sí Así es, bro Sí, oye, oye Ahí, ahí hay otra persona Ahí viene, ahí viene Ahí viene el pito virgo Ahí viene Ahí viene Ahí viene dos pelotas Ahí viene Ahí viene el ambigual de las dos pelotas Vamos Muchas gracias por aquí Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¡Ah! ¡Pollo! Voy a nadar ¡Ah! Eh, la concha Te di un tiro en la cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Poste de mierda! ¡La concha de tu madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, coño! ¡Hostia puta! ¡Parete! ¡Bolsa de gorda puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Bolsa de cuerno! ¡Bolsa de gordas! ¡No! ¡No! ¡Bolsa de gordas! ¡No! ¡No! ¡Bolsa de gordas! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Llevo ahí! ¡Morite! ¡Ah, me revivé esa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Enfrente! Tengo que el pito virgen lo revivió ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡ começando! ¡Adiós macon! ¡Dónde se llamará, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Amigos, dejándose explorar, bol... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Para, para, para! Acá se veían, ¿no? Sí, se ve. ¡Oh! Hacemos la tirada. ¿Pero cómo se ven? La has tirado. A ver, mira como le explota la PC. ¡No! ¡Ay, no! Bueno, la tiré muy, muy cerca. Bueno, ahora ya podemos pasar. ¡Oye, Papita, vente! ¡No, boludo! No, no hiciste nada. ¿Para la duda? Eh... Creo que era por acá. ¡Ahí está! ¡Volarán en mil pedazos, bro! ¡Ay, no! Acá hay una. ¡Sí, tuve! ¿Pero cómo las ves? Yo tuve fe. Eh... Sobresalen un poquito. Eh, ahí sobresalen un poquito. En la original la sobresalen, ¿no? No. En la original vas disparando por donde querés caminar. Oye, tú tienes que tener fe. ¿Sabes? La fe. La fe llana. Sí. La fe llana. La fe llana de que mañana volará. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, mira! Sí, sobresalen un toquecín. Como el pito, boludo. Apenas sobresale. Como el pito vergo. ¡Si, te lo pegas! ¡Oigan! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, papita! ¡Es por aquí, bro! ¡Bres! ¡Oigan! ¡Es por aquí, bro! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Por qué te morí de...? ¡Uy! ¡No! ¡Aaah! ¡Miseverga, boludo! ¡Miseverga! Ese compa, ya está muerto ¡Uy! ¡Qué lindo, amigo mío! No había visto Calidades gráficas tan asombrantes Desde... ¡Vaya! Creo que nos ven a... ¡Oye, oye, Fafita! Creo que nos vienen a rescatar, ¿verdad? ¡No, no seas puto! ¡No seas puto! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas puto! ¡Dale! ¿Puedes...? ¡No! ¡No, no! ¡Vaya! Recuerdo que estos conchus te ven, ¿eh? No me acuerdo. ¿Era por ahí? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dónde están las tomas! ¡Vaya que hay minas ahí, eh! ¡Ay! ¿Y las minitas dónde están? ¡Ella! ¡Vaya que la putita! ¡No había una torre, exacto! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Me fornitaron! ¡Bien! ¡Tiré, lo tiré! ¡Qué... quedé en 21, boludo! ¡No! ¡No, boludo! ¡Ay, no! ¡Vaya madre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ni se garompa, boludo! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, sufrita los pases! ¡Oh, sufrita los pases! ¡Ay! ¡Yo se! ¡No, yo estoy muerto! ¡Me caí por el... El precip... ¿El precipicio? ¿Me caí? Sí, sí, sí. Sí. Así que... Pásenlo y... Pásen la lengua por el... ¡Sogán! Y pues otro... A la de no les vamos a venir a patas, ¿no? No, no No, me recaí Está cerca del punto de la reunión Está muerto de aquí y allá Ten cuidado, Fashway He cortado la gacanta de aquí y allá Desde acá se ve el puente que pasamos recién dejó solo, ¿no? Lo siento, lo siento, Fashway, ese cerdo tiene amigos poderosos Vamos, matelo, matelo No, lo veo No, no se murió con el Pará, no me empuje, pelotudo, la concha está Igual está solo, creo Está empujando Master No, Master está en otro lado Maten a ese, Master Virgen Grite, la concha negra ¿Se murió Master? Ah, pasó Temí por mi vida Ay, Dios boludo, tenía cuatro de vida ¿Y sabes qué? Cuatro de culo, te parto Oye, tú te contestas solo Morite, la concha de padre, te quiere salir Ah, creo que quiere que le partan el culo ¿Cómo era que hablaba en paisano? ¿En qué? ¿En paisano? En paisano Sí, en paisano Oye, ¿de qué diablos hablas? Oye, ya sabes de qué hablo ¡Oye, amigo! Oye, amigo, ¿de qué diablos hablas? Oye, bro, tú sabes que me gustas, ¿verdad? No, ay, no lo sabía hasta ahora Creo que sentimientos han encontrado ¿Munición de coger caja? Tocala de... Coger munición de caja Sí, sí, yo la cogí, ya la cogí La cogí como nadie ¿Cogiste? Algo había que usar Cogí, cogí, cogí como hijo de puta Me la cogí todita ¡Nooo! 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 ¿Quién dijo eso? Eliminar mensaje ¡Nooo! Bueno, hay que... Ay, que lindo, boludo Vea que lindo que se ve esto, boludo Me van a deshacer el video por tu culpa ¡Nooo! ¡Y salió volando! ¡Nooo! ¡Pittor Chico! ¡Nooo! ¡Pittor Chico! ¡Nooo! ¡Pittor Chico! no, hay un, hay un, hay un hay un, hay un el ambiguo el ambiguo oye, papita, esto depende de nuestros dos bueno bueno, bien creo que hay uno mas lo stockeas, eh, ahi oye, oye, pap yo, yo recomiendo recomiendo que le demos con el rayo pero, ay, cuidado cuidado acá para, para no, así no pasan los héroes muy bien eh ah, ya había una mas no, ya esta, ya esta, las dos se callan ahí esta, ahora si confirmado confirmado bueno supeteamos que tenemos, que te falta hola, soy el pito pito hola, me comunico con el pito virgo si señor pero bueno adri, vos que tenes hola, pito virgo, habla tengo la, 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 el rpg no, boludo, ah yo ya tengo, estoy al 100% ahora se va a complicar porque somos nosotros dos, si? bueno, vamos afrontalo, gente nos va a decir coche y lo sabes hay que ver no ah 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 hay un ah 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 SOMETE EN VIGIL Creo que vamos a morir eh Ay no, a morir Ya, poné la mano, ya quedé todo Ahí sí murió Ay no Oye, ¿me revives bro? Oh, ¿cada estás bro? ¡Lamborghini! ¡Eres un Lamborghini! ¡Lamborghini fasterosa! Oye, ¿dónde estás bro? ¿Avanzaste? Sí, está arriba Sí, está arriba Espera bro, espérame, espérame Oye bro, espérame Oye bro, espérame Espérame Oye, tú no conoces Niñoquito Faxuel bro Ah, hijo de puta Niñoquito Faxuel bro Niñoquito Faxuel bro Niñoquito Faxuel Niñoquito Faxuel Niñoquito Faxuel ¿Aquí? Ah Por aquí bro Ay no Oye, oye, oye Oye, ten cuidado bro Oye, mira los sapiones del palomar Ay no Ay, explotaron algo Los hijos de puta Que maldita sea Me encanta como se ve boludo Alex explotado ¿Eso que es? ¿Eso que explotaron? ¿Que es donde estábamos hace un rato? No Ay, concha Donde pudimos a rescatar a los A los científicos, ¿no es? Y fue Eh, ¿Fafita? No, ¿Qué pasó? Se está cayendo en cámara lenta ahora Oye, ¿Por qué tienes 270 de ping? No, tengo ni idea Bueno, lo pasare 150, 120 Uy, uy, aparecimos todos No, pero acá no ¿Pero por qué aparecimos acá ahora? No, acá no Tengo que hacer ese salto de vuelta Te caíste igual a mí Hacelo como si hiciera por primera vez No, no Me tiene como si fuese la primera vez Ustedes te vieron primera vez ¡Ahí va! Cuidado, ahí está el otro tanque No, WTF, boludo Si, tu hermanazo es mío, bro Ahí no, allá, allá Al tanque, al tanque Si, hay que poner un nuevo misil No No, perca No, ¿Qué hicieron? ¡Ay! ¡Uff! Hicimos con un pie arriba ¡Cargado! ¡No! ¡Cargado! ¡Cargado! Si, ya veo que está cargado Cargado, igual ¡No! 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 ¡Al pico sabroso! ¡Lo cargarán! ¡Ay! Le falta un tiro más ¿Y lo piens? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Soy la lucky Abad tiras Y le pedazo a este Norma �